Nuestro secretario general General Martín, unas palabras en vivo y en directo para nuestros compañeros de Radio Turbina Un saludo a todos los de la Sierra Norte de Puebla por seguir los acontecimientos trascendentales en esta lucha heroica y digna del Sindicato Mexicano de Electricidad Hoy es un día importante en la construcción de la ruta para poder resolver el tema de fondo y hoy nos da muchísima alegría y nos fortalece moralmente la presencia del jefe de gobierno en la Ciudad de México donde de manera simbólica hacemos entrega de la Plaza de la Constitución para que los habitantes de la Ciudad de México y todo el país puedan celebrar las fiestas patrias y tuvo que ver mucho la contribución del jefe de gobierno para llegar a este acuerdo y además el compromiso lo hemos escuchado que es una mesa donde él va a participar para resolver el conflicto de fondo que recupera nuestra fuente de trabajo Saludos a todos los compañeros y compañeras de la Sierra Norte de Puebla Muchísimas gracias secretario general Gracias Nuestro compañero Humberto Montes de Oca, secretario del exterior presente también en estas negociaciones en conjunto con nuestro secretario general ¿Qué nos comenta al respecto, compañero Humberto? Bueno, creo que hemos dado un salto muy importante hacia la solución definitiva del conflicto una solución como la que desean los trabajadores que no nos liquidamos y que nos hemos mantenido firmes en una lucha de resistencia durante los últimos 23 meses me parece que esta última negociación con el gobierno federal es el resultado de una acumulación de fuerzas a partir de que un grupo muy numeroso de compañeros decidimos defender nuestros derechos laborales y defender a nuestro sindicato mexicano electricista si no hubiéramos tomado esa decisión, pues esta plaza quizá estaría vacía el día de hoy y hoy está repleta de esperanzas, de trabajadores muy dignos que han resistido todos estos meses Compañero, ¿algún mensaje que nos quieran dar a nuestros compañeros de la Sierra Norte de Puebla de Nicac? ¿Sacuna de nuestra industria eléctrica? Pues que compartimos ellos y nosotros este momento este momento no tiene regiones, este momento es para los electricistas en resistencia y sabemos muy bien que en Necaxa Puebla, cuna de la electricidad hay un núcleo muy importante compañeros y compañeras activas y jubilados que están resistiendo desde un principio que han sufrido mucho ciegamiento por parte de las fuerzas armadas han sufrido persecución y encarcelamiento como es el caso de nuestro compañero Miguel Márquez Ríos que él es originario de allá y él, como todos ustedes, son un ejemplo para todos los compañeros que nos mantenemos en esta lucha y que hemos visto en nuestros compañeros de Necaxa un ejemplo a seguir ¿Algún mensaje que desea agregar? Sí, bueno, vamos a concluir la obra estamos en la ruta correcta pero falta un trecho por avanzar y solamente lo vamos a poder alcanzar estando en la unidad y en el respaldo a nuestra organización y a nuestro secretario general con toma de nota Martínez Pazza Flores Claro que sí, muchísimas gracias compañero José Humberto Montes de Oca Muchas gracias a ustedes Transmitiendo en vivo Y seguir adelante Viva el sindicato mexicano de electricistas Viva, viva Gracias, gracias Transmitiendo en vivo y en directo a través de Radio Turbina una radio en resistencia escuchamos el mensaje de nuestro compañero José Humberto Montes de Oca secretario del exterior y también el mensaje de nuestro compañero Martínez Pazza Flores nuestro secretario general pues saludando a los compañeros que nos continuamos en estos 23 meses de lucha de resistencia y regresamos los micrófonos a cabina con nuestros compañeros gracias por el favor de su atención nos mantenemos pendiente de cualquier otra situación que pueda acontecer el día de hoy para Radio Turbina y Radio Esmerita